Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del motor recovery en el motor de la moto G13. Para eso puedes apagar el dispositivo, nosotros no lo vamos a hacer, vamos a entrar en el motor recovery desde el dispositivo encendido. Entonces para eso hay que mantener presionados el botón de encendido y subir el volumen al mismo tiempo y lo podemos hacer desde aquí o bueno, desde el dispositivo apagado. Bueno, entonces lo hacemos ahora, entonces esperamos hasta que desaparezca todo y aparezca el modo boot. Esperamos un poquito más y bueno, suelta los botones rápidamente cuando aparezca el modo boot para no entrar en ningún modo por accidente. Bueno, ya estamos en el modo boot y bueno, ahora desde aquí vamos a entrar en el modo recovery. Para navegar en este modo usamos los botones para subir y bajar el volumen, confirmamos con el botón de encendido y bueno, elegimos obviamente la primera opción de aquí, recovery mode, confirmamos con el botón de encendido y bueno, esperamos. Y cuando te sale este error para, bueno, soltarlo, hay que mantener presionado el botón de encendido y pulsar al mismo tiempo el botón para subir el volumen. Lo hacemos, bueno, así y ya estamos en el modo recovery, como ves aquí arriba. Aquí navegamos de la misma manera y para salir del modo recovery sin, bueno, perder ningún contenido, si no introduces más abajo ningún cambio, elegimos la primera opción reboot system now, confirmamos con el botón de encendido y bueno, el dispositivo ahora se está reiniciando. Bueno, como ves así acabamos de salir del motorco. outreach sin problemas. Mucha que haces por ver el video, teímite el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.